Oh mama, 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 oh mama Llamadas al móvil, no me deja dormir, parece que el sexo es su hobby Me pilla con Kevin y Tanya en Riesa, Cesar Biggie, dobla la dosis Ella no se cansa, nunca se harta, me busca en Snapchat y luego me envía sus fotos por WhatsApp Me dice que me quiere ver, que más de mí quiere saber Nena pregunta, a todas tus dudas voy a responder Oh mama, 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 oh mama Y un fómen es un hombre, calienta motores cuando ella me ve, grita mi nombre Me dice mucho de la noche, no queda, la noche es muy larga y el sexo recrea Siempre dice que mis palabras cierren, mis besos y el resto su cuerpo retiene Entre todos sus boys, Kevin que enciende, lo mío es lujuria que todo ella tiene La paz se me absorbe, su sexo no esconde, porque entre todos ellos soy quien escoge Kevin kamikaze Mama, 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 2K, big, 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 bigger man Oh mama, 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 oh mama Oh, mama 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 Mimbo Music